qué pasa aquí estamos una vez más aquí estamos de nuevo en un clásico in the night ay dios mío, daban ganas de que ya empezara este partido porque es el partido ya sabéis más esperado del año el que todo el mundo quiere ver tanto los chinos los sudamericanos todo el mundo solo espero que sea un buen partido que podamos disfrutar y que podamos vivir al máximo todo la verdad no ha pasado ningún problema el tsunami democrático ha hablado demasiado pero no hay y bueno ahora la nación como esperábamos el Madrid va a jugar un 4-4-2 porque el Barça ya sabe cómo jugar el tiki-taka y el Madrid si juega el 4-3 pierde un mucho medio campo va a jugar Gareth Bale yo ya me lo sabía que iba a jugar Gareth Bale a ver yo quería más que jugar a Rodrigo porque Rodrigo estaba en fallar el todo ya no hizo un buen partido pero este es el partido en el que tiene que demostrar que aunque tenga 18 años estar ahí al loro tampoco va a jugar el Chocat y el Barça obviamente y bueno vamos a ver vamos a jugar con los jugadores que tiene experiencia Moritz al banquillo Isco va a jugar espero que sea un buen partido disfrutemos todos y que en vez de espectáculo ah por cierto el hábito de Hernández Hernández no me gusta ese hábito bueno de hecho ningún hábito de la liga no me gusta para nada me falta saber todo lo que pasa todos estos años pero a mí ningún hábito de la liga no me gustan nada los hábitos no sé cómo se lo hacen pero siempre salimos perjudicados en fin no hago más que empiece el espectáculo venga 3 2 1 on fire y action John que manía tienen con dar esos pases el largo y luego no han ingulado esos pases madre mía yo que no lo entiendo de verdad porque igualmente hacemos esos errores de tonto de verdad ojo que pase lo encimada Terestegen 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 que por trato Terestegen por favor eso no es penalti eso no es penalti eh yo no tengo un penalti yo no veo penalti ahí de Carvajal y el Carvajal se está que se ha hundido las manos no lo entiendo aquí se quejan todos por todo ya yo no entiendo hasta por cierto al sol te quejas ya madre mía estamos llegando que te cagas eh pero llegando lo increíble eh estamos llegando bastante y aún aún no han llegado ni los 15 minutos de juego madre mía que piqué madre mía piqué la que ha sacado ahí joder tío me cago en la puta macho penalti eso es penalti eso es penalti pero 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 como que no pita penalti no me estás contando como no puede pitar penalti se le han puesto ahí los tacones tío que tiene de aquí ya el tatuador en los tacones de la inglet y luego la otra y luego la y luego la otra que le estaba agarrando que no estaba madre mía tío por favor quien coño está en el bar tío quien coño está en el bar que no pita y luego el otro estaba enfrente y tampoco dice nada ahí dice que se levante por favor que cachón es este por eso lo digo no me gusta Hernández Hernández no me gusta ningún puto árbitro de la liga española me cago en la puta tío es que no puede ser esto tío ahora mismo voy a saber quien coño está en el puto bar tío porque está normal esto estos penaltis en dos minutos no han pitado nada luego se van quejando el otro día de que le estaba agarrando a Piqué que era penalti vamos a ver Piqué también está agarrando la camiseta al jugador de la Real Sociedad la gente va que pasa que no dice nada ¿por qué? porque habéis empatado y ahora hacéis esto y ahora no os quejáis vais a decir no, no, no ha pasado nada y luego la falta y luego la falta de la regla para la madre mía tío John hostia puta tío no puede ser es que esto es increíble tío esto es increíble que escándalo tío que escándalo madre mía que asco por favor tío que asco joder que costúa ay Ramos ay hay Ramos la que ha salvado Ramos desde ahí macho madre mía porque eso iba adentro ahí está Sergio Ramos dando lo que tiene que ser macho como tiene que ser ¿Valverde? uy el pajarito al verde que grande Mendy como me gusta Mendy tío yo lo digo muchas veces si hay un lateral tanto de izquierda a derecha que te guste las dos piernas buenas y luego sea físico rápido es un completo Mendy me encanta chapo por Mendy hostia puta tío madre mía la que estamos fallando y la que estamos perdonando menos mal menos mal menos mal tío lo que ha fallado el Jordi Abbas es que lo tengo dicho muchas veces y todo el mundo lo sabe Messi o cualquier jugador siempre busca Jordi Abbas porque Jordi Abbas siempre gana las espaldas a los laterales y lo dejan ahí solo suerte que lo ha fallado madre mía tío ay como me ha dicho Tava Verde ay hostia puta otra vez Ter Stegen tío me cago en la puta con el Ter Stegen de los cojones me cago en y que grande Valverde que primera parte diciendo Valverde el pajarito está diciendo aquí esto y yo macho como me encanta Valverde y como me gusta Pachá como Rashid bueno pues acabo la primera parte voy a ver quién es el hábito del bar porque no es normal esto este penalti este penalti no lo he concluido a ver vamos a ver no te creo no te creo mira quién coño es tío el mismo hábito que expulsó a Cristiano Ronaldo cuando habíamos ganado cuando ganamos la Supercopa de España tío fíjate que no quiero volver a ver este hábito en mi vida y lo estoy viendo en el puto bar que está en el puto bar ahí que ahora ha dicho todo ok José Luis todo ok pero en vez de decir todo ok José Luis dijo todo ok Hernández todo ok madre mía tío que escándalo tío a mano armada tío que son del Barça a muerte estos dos tío si si hasta yo lo estaba diciendo es que no es normal esto esto es normal tío como puede ser que este hábito aún nos siga pitando nosotros tío que ya vio como todo el mundo le expulsó a Cristiano y ahora esto en el bar que no dice nada de penalti todo el mundo que haya visto esto diga que no es penalti es que no sabe de fútbol no sabe de fútbol y no sabe de nada pero de nada de nada vamos a una pausa y ya volvemos a la segunda parte bueno vamos a empezar la segunda parte a ver que se presenta a ver si hay algo nuevo que ver de momento el Madrid está llevando el control del partido el Barça cuando llega da algo de peligro pero no tanto como está haciendo el Madrid los mejores del Barça lo digo ya así claro el Piqué lo ha sacado ahí y el de siempre Marcantet el Stegge y del Madrid bueno yo aquí he visto un fallo de Sabaran no le han invitado dos penaltis y también a Cedo Valverde que está haciendo un partido descomunal como está robando a Messi y a todo lo que se puede por delante que grande Mendy por favor que grande Mendy Griezmann no sabe lo que hacer con Mendy madre mía mi Mendy que fechaje más bueno de Mendy tío como me encanta Mendy no cuidado 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 hostia puta menos mal que me ha enseñado el control tío madre mía menos mal que me ha enseñado el control que yo ya había ya el primer gol del Barça tío joder macho que manera que manera de sufrir que tiene de verdad vamos chuta Gareth Bale Gareth Bale tío como no me puede fallar eso Bale eso era el gol tío le das con tu pierna buena y le tiras fuera tío porque le tiras a otro palo me decía el palo el portero ay Bale tío madre mía y eso que Bale está haciendo un buen partido no voy a negarlo a mi me gusta Bale pero que yo ya la he pasado muy mal y este año está ahí con el tema de lo de lo de Gales y golf Bale tío por favor macho no me puedes fallar esto tío que cabreo tengo por dios tío en mi vida hacía un tiempo que no me cabreaba tanto en un clásico pero es que este clásico lo tiene todo para cabrearse por favor tío lo que está pasando aquí es un escándalo y lo que estamos fallando esto es como el partido del FIFA injusto el que no hace nada le tiene toda la suerte y el que hace todo no tiene suerte yo no lo entiendo la verdad sigo diciendo la vida real ya es como el FIFA ya al fin y al cabo el FIFA va a dar razón de todo hay que compensarlo todo gol 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 por fuera de juego madre mía vaya tela que me ha pitado fuera de juego el hábito este los cojones vamos a ver vamos a ver por centímetros están fuera de juego por poco están fuera de juego macho que fácil se le de todo el Madrid los fallos de verdad madre mía madre mía tío madre mía por favor tío es que no se idea ni que hacer el Chemi Skier si pero nada estamos teniendo todo en toda nuestra contra madre mía tío vaya fuera de juego más por centímetros tío un poco ya queda poco para acabar a ver si das en una parte y que se acabe ya esto bueno veo que va a salir Rodrigo me parece muy bien que se iban a sacar Rodrigo así le veo a un Juan en la segunda y todo vaya duelo que estamos viendo hay que decir ahora que no le he dicho antes que ha sido antes Ansufati el duelo de aquí unos años ojalá sea así Rodrigo Pesos Ansufati como me gusta este duelo para que Vinicius no ha salido hoy creo no creo que salga Vinicius pues nada se acabó el partido chicos no tengo nada que decir la verdad Madrid ha hecho un buen partido yo creo que el que sepa de fútbol de verdad sabe de sobra que me decía ganar este partido en Madrid merece estar líder actualmente pero ya sabes como la injusticia del fútbol es esto joder al Madrid es alto de España le he dicho al principio no me gusta los hábitos de la liga española porque siempre nos perjudican estos partidos y todo el mundo lo sabe el que ya que no es que o es antimaedrista o nos tiene rabia o que que verdamos hasta que nos roben fijaos en fin espero que en el siguiente partido haya justicia y mezcamos lo que nos ha mezcamos de verdad macho porque este partido ya digo yo espero que después de esto cambie la cosa porque no es normal que dos hábitos que nos jodan siempre hayan pitado en el clásico la verdad todo el mundo lo ha visto en fin dejamos aquí el vídeo recordad darle un buen like en el nai suscribiros que no lo estáis comentad y ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo proyecto hasta pronto sex a ver más chau ¡Suscríbete al canal!